Mi nombre es Andrea Siliprandi, soy bromatóloga y estoy a cargo de las salas de elaboración ubicadas en el departamento de La Valle. Esta sala que hoy nos encontramos es la sala de San Francisco. Hemos comenzado con el proceso de elaboración de tomate triturado. Este proceso de elaboración ya tiene como una trayectoria. Este programa comenzó con un programa de autoconsumo en donde se trabaja con productores de la zona, en donde los productores plantan los plantines que van a proporcionar la materia prima para después suministrar esa materia prima en las salas de elaboración. Este programa comenzó con el entrenamiento, con la capacitación de autoconsumo, en donde las familias recibían el tomate para, digamos, elaborar y consumir en su propia casa con la familia. Ambicionando y teniendo un horizonte mucho más ambicioso con este proyecto, ahora se plantea, digamos, el proyecto de elaboración, sí, elaboración y comercialización de este producto. En primera instancia o en la primera etapa, nosotros estamos en la elaboración de tomate triturado. Nuestro camino, nuestras perspectivas también es hacer alimentos de bajos riesgos, como lo que son confituras, mermeladas, dulces y demás. Pero bueno, en esta primera etapa hemos comenzado con el tomate triturado, que es una conserva. Como les comenté, nosotros con las chicas trabajamos, sí, en este proceso artesanal, en donde combinamos lo artesanal, lo casero, con también, digamos, todo lo que es un proceso cuidado, controlado, para poder ser comercializado y poder ser vendido en góndola, cumpliendo con todos los requisitos legales que debe cumplir un alimento a la hora de poder comercializarse. Así que, bueno, este es el camino que estamos llevando. Y bueno, seguramente que es un proceso, proyecto ambicioso, como les dije. La idea es replicar esta sala en otros distritos. Pero bueno, hemos comenzado con la sala de San Francisco y la idea es poder comercializar nuestros productos y que puedan llegar este producto a la mesa con una calidad, digamos, casera y artesanal. Nosotros elaboramos conservas. Les voy a contar un poco lo que hemos hecho hasta ahora, que es la salsa. Cuando nosotros llega el tomate, lo descargamos y el día de la elaboración lo lavamos, lo pasamos después al escaldado, que lo pasamos por agua caliente. De ahí lo traemos, le sacamos la parte fea, todo lo que es lo que quede después que hicimos la revisión, quede podrido o algo así, se lo sacamos. Después lo cortamos en cuatro y lo pasamos a la moledora. Después de la moledora, sale el tomate, sale ya el triturado, le echamos la corrección con ácido cítrico y de ahí ya lo envasamos. Lo llenamos de las botellas y tapamos. Una vez tapado, lo llevamos afuera a los tachos y hacemos el baño María. Que el baño María lo hacemos, después que rompa el hervor, lo dejamos 40 minutos. Y después sacamos las botellas, una vez que se pasaron los 40 minutos, sacamos el agua, dejamos enfriar y ahí sacamos ya en caliente. Después que se enfrían las botellas, hacemos el etiquetado. Que las ponemos en la botella y las etiquetamos con el número de lote, que sería del día y la fecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!